A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio